Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas nos encontramos en el Fruit Cocktail 2 amigos, el juego de los free games o el juego de los bonus vamos a ver que tal se pone, esperemos poder llevarnos un muy buen premio, le jugaremos al máximo amigos y esperemos y se suelten los bonus, 9 líneas por 5, 45 pesos el tiro, acompáñenme en este nuevo video antes de iniciar el juego amigos, quiero invitarlos a que me sigan en mi TikTok, queremos llegar a los mil seguidores para poder hacer transmisiones en vivo, échenme la mano, apóyenme, moneditas oficial, así me pueden encontrar ahí los espero y también en Instagram, Facebook, Youtube, donde quieran seguirme, moneditas oficial, vamos a darle amigos espero y se encuentren muy bien, espero y les guste el video, si es así, dejen su like o no Eso, tilín Vamos, vamos, vamos Un 3 Vamos, vamos, vamos más Un 2 No, ese ya no Ya no, amigos Ya tenemos seguritos Los 280 Y nos caen los bonos, amigos Vamos a ver qué tal se pone este bonus Para los que son nuevos en este juego Es igual que las fresitas Igualitos, esquina y todo Vamos, vamos Oh, chécate nomás Excelente, amigos Qué premiazo nos acaba de caer Muy, muy buen premio, amigos Vamos a ver si hay oportunidad de doblar No Seguimos jugando Ya nos recuperamos Ya nos recuperamos Vamos, vamos, vamos a ver si hay oportunidad de doblar Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí está Free Games Vamos, vamos Sent kilometres, amigos Se ocupan 450 Jugándole de esta manera Y Pues ya vamos ganando Vamos ganando con solo eso Nos quedan 2 Nos queda 1 Ahí quedó, 210 pesitos, muy buenos Buenos, Buenos, Buenos Ahí andan, ahí andan cerca Ahí, ¿sabes? Ahí, ¿sabes? Vamos, 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 vamos Ahí andan, ahí andan cerca, ahí andan cerca el bonus Se acabó el crédito, amigos Vamos, vamos, vamos Gracias por todo su apoyo Nuevamente voy a aprovechar, amigos En lo que se refleja el crédito Para invitarlos, para que me sigan en TikTok Échenme la mano Queremos llegar a mil seguidores para poder hacer Transmisiones en vivo Es lo que me piden Y pues ustedes píquenle ahí Seguir Gran apoyo Mira, este está bueno Ah, pensé que iba a contar así Eso, vamos, vamos Sí se puede, un 2 Ahí está Otro 10, amigos Y esperemos aquí Nos dé 450 Vamos a ver si supera esa cantidad No creo Ya con que nos recupera el tiro Nos vamos por bien servidos, ¿no? Ay, mero Ya se armó 55 pesitos Muy buenos Recuperándonos el tiro, amigos Es ganancia Ese estuvo bueno Ahí está Otros 10 Échale, échale Vamos Ahí está Ya nos recuperó el tiro Bonus Bonus dentro de los free games Salgo bien Triple Ay, nomás 225 por cada uno Muy, muy buen premio, amigos Cuajados Vamos, cuajados Ya brincó Y era nomás Qué buen premio Platanos Híjole, no Hasta ahí 770 Excelente premio, amigos Seguimos Seguimos con esos Juegos Juegos gratis Oh, ese estuvo perro 1095 Free games Y bonus Seguimos Bonus nuevamente, amigos Vamos a ver Qué tal se pone Mira, ahora sí sale el plátano Las bananas, pues Y casi, casi Caí esa manzana La manzana Nos hubiera pagado Lo mismo que la pera En las fresitas T rhythm Y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bónus! 3 games 10 tiros gratis, amigos ¡Excelente! Para iniciar ya vamos ganando con esos 10 15 40 90 100 110 160 Ese va a estar bueno 240, amigos 255 Otros 10, amigos Suman 12 Y llevamos 275 ¡Excelente! El último Y así quedó 325, muy bueno Seguimos jugando 325, muy bueno 229, ¿ya capir? 15 20 19 21 22 21 23 23 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Nomás! ¡Checate nomás! ¡Mira! ¡Chulada, amigos! ¡Excelente! Se puso bueno ese 20 tiros gratis De un solo tiro ¡Vámonos! 80 155 ¡Otros 10, amigos! 5 más 10 15, ¡vámonos! ¡Otros 10! ¡Otros 10! ¡Oh, bonus! Nos quedan 4 Nos quedan 3 Eso estuvo bueno Último 540, amigos Muy, muy bueno Seguimos jugando Me dan ganas de mejor Finalizar aquí el video, ¿eh? Y nos vamos a ir tablas, amigos 25 Bueno, si lo doblo Lo mejor, ¿no? Así quedó Aquí finalizo el video, amigos Muchas gracias por todo su apoyo Espero que se encuentren muy bien Dejen su like Suscríbanse Compartan Y recomienden Nos vemos en la próxima Nos vamos tablas Pero no perdimos, amigos Gracias por todo su apoyo Nos vemos en la próxima Soltaron Al máximo ¡Chao! ¡Pórtense bien!